Llevaba una vida muy desorganizada por el faltante de papá. Mi papá, infortunadamente, fue asesinado cuando tenía 14 años y eso me llevó a buscar refugio, a llenar ese espacio que hacía falta en mí, en mi corazón, y eso me llevó al fracaso, totalmente. Yo conocí de Dios a los 20 años, pero llevaba una doble vida. Porque iba a la iglesia, pero tenía una actadura sexual muy fuerte. Bueno, y quizás tuve que pasar por una enfermedad para tener un verdadero encuentro con Dios, porque en el 2010 fui diagnosticado de VIH positivo. Cuando recibí ese diagnóstico, salí caminando y era esa lucha de quitarme la vida. Veía pasar esos milenios con esos deseos de lanzarme. Y me acordé de esa prédica del pastor Andrés Corson cuando dijo que aún en los momentos más difíciles uno tenía que darle gracias a Dios. Y me arrodillé ahí, en pleno centro, levanté mis manos y le dije, gracias a Dios por el VIH, porque con VIH o sin VIH te voy a amar, te voy a seguir. Solo necesito que tú estés conmigo, que me acompañes, que me des la fortaleza suficiente que requiero. Yo tomé fue la decisión de buscarlo, acomodiar el lugar. Lo único que Dios me llevó fue a escuchar sola alabanza y a leer la Biblia, porque quería formatear mi mente, sacar de esos pensamientos negativos leyendo la Biblia. Lo oculté por 11 meses, lo oculté a mi prometida, a mi familia, a mis líderes, a todos. Bueno, cada vez que iba a los exámenes, pues hay un protocolo que los médicos tienen que seguir y eso para mí generaba un rechazo. Y eso también hacía que yo me aislara. Bueno, tomé la decisión de hablar, fue porque sentí que tenía que sacar lo que me estaba sucediendo, para sacarlo a la luz. Cité a mis líderes, hablé con ellos y ellos pues nunca me rechazaron, por lo contrario. Me abrazaron, me dieron palabras de ánimo. Mi lucha cambió porque ya no me sentía solo. Y me acostumbré que ya quizás mi vida y lo que quedaba era muy corto, por el tema de la enfermedad, por lo que me decían los médicos. Pero ese último examen que tuve, que cambió todo, que me dieron los resultados y cuando vi que era negativo, guau, lo viví, lo grité. También tuve la oportunidad de apoyarme y darle gracias a Dios. Dios se rompió algo en mi vida, algo que me impedía avanzar. Volvieron los sueños en mí, a volver a soñar que me podía casar, que podía tener una hija, que seguir avanzando con Dios y nunca lo soltaré ni nunca lo dejaré. Dios se rompió algo en mi vida, algo que se rompió algo en mi vida.